Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF. Seguimos con Pokémon Espada. Hoy vamos a conseguir el siguiente Pokémon, que sería Morpeco. ¿Dónde encontrarlo? Bueno, pues está por aquí, justamente en la ruta 7. Nos tiene que aparecer físicamente por la hierba y cuando lo veamos aparecer, pues iremos a por él. Pero aquí nos topamos con un Lepard, lo primero. A ver, vamos allá. Vamos a cambiar de Pokémon porque Zacian tarda un montón. Vamos a poner a Lepheon. En primer lugar. Y ya está. A ver si vemos a Morpeco por aquí. Aquí está chicos, Morpeco. Aquí lo tenemos. Y para capturarlo, le tiramos una Veloz Ball. Y a ver si lo conseguimos a la primera. A la primera. Vamos, pues, casi dos minutos el vídeo, solamente. Pokémon dos caras. Siempre tiene hambre. Se nutre de las semillas que guarda en una suerte de bolsillos para generar electricidad. Muy bien. Pues ya tenemos a Morpeco, chicos. ¿Vale? Se encuentra aquí fácilmente. En la ruta 7 tiene que estar soleado, ¿vale? Si está soleado, pues, se ve ahí físicamente en la hierba. Y ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo de hoy sobre cómo conseguir a Morpeco. Este Pokémon tan querido por Roxy, ¿no? El Pokémon que lleva Roxy siempre, a todas partes. Y nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, comentadlo, compartidlo. Dejad un buen like. Suscribíos al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo. Y nos comemos el Perseker para despedirnos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!